¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! Y vamos en parranda, mi rey La noche es loca, loca Y vamos en parranda, mi rey Caile con la frota y flota Y vamos en parranda, mi rey La noche es loca, loca Y vamos en parranda, mi rey Caile con la frota y flota Oye, linda noche Como para una celda o en el coche Huele a fiesta bien machín, siento que hoy cerramos con Venga por el desquite, si la paso bien pa' la noche ¿Qué hay que hacer? No es que se mocha hasta la mujer mala Yo en ayunas, yo no dejo a las nenas sufriendo hamburgas Es que hay que una morrita de clase, así como No importa si fumas, si tienes amigas, tráete el lugar Porque hoy traigo un actitud que no se mueve a escapar No, así que bailen, fumentos, me empongan Si hacer lo que hagan, fila hasta para el día siguiente Mis fotos no se apagan, no faltan los con tan mala copa Que siempre la hagan Pero los que no aguantan y se ponen pedos la pagan ¿Quién no hay fiera? Para nosotros no existen hubieras, oye no se cierra Y me levanto a la hora que yo quiera Igualito a las borras que usó, somos la nueva era Y este rol es pa' agarrar el contorreo por mi bandera Vamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Vamos de parranda, mi rey, baile con la flota y flota Acércate, como no, como no, como no, como no Tengo todo en regla, mi vida es como andar de parra No hay pa' no perder la costumbre Andamos de parranda, mi rey, baile con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey La noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey Caile con la flota Que se escuche Andamos de parranda, mi rey La noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey Caile con la flota Y flota Andamos de parranda, mi rey La noche es loca, loca Ganamos de parranda, mi rey El limón la flota Y flota, flota Como, como yo Tenemos el dominio de este año Y el del otro Y el que sigue Y el que sigue, el que sigue, el que sigue Ya Ven y me desear mi encanto DJ 40 me produce Para toda mi gente ¡Eres Montero!